Nos vamos para el presidente ejecutivo del Conjunto Rojo, Mauricio Romero, porque nos llama la atención que no se ha movido mucho la venta de la boletería como se esperaba. Sí, voy a preguntarle a Mauricio a ver qué visión tiene él acerca de la venta de la boletería, pero yo creo que el hincha de la América se debe tocar en estas próximas horas para llenar. Ayer el profesor Alberto Suárez, Mauricio, el técnico del Envigado, nos dio, no, yo espero unos 20, 25 mil en el Pascual Guerrero. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido al Supercombo del Deporte. ¿Cómo estás, Flaco? Un saludo cordial para vos y toda la mesa de trabajo y todos los oyentes. Sí, ¿cómo está esa venta de la boletería? Pues, la verdad, estamos un poquito sorprendidos. Ha estado, la verdad, bastante floja. El reporte que me pasaron ayer, no, esta mañana. La mañana que me pasaron el reporte, iban creo que 11 mil 500 apenas. ¿11 mil 500? Por ahí, entre 11 mil y 11 mil 500 ventas, lo que, pues, obviamente, digamos, nos tiene un poquito preocupados porque, la verdad, teníamos la ilusión, pues, o tenemos la ilusión de que podamos llenar en gran parte el Pascual para el próximo sábado, teniendo en cuenta también, no solamente lo que dijimos ahorita de la entrevista que dio el profe Suárez, sino también, pues, el momento del equipo, que en este momento somos líderes parciales. Y creo que, bueno, esperamos que entre hoy en la tarde y mañana se pueda mover de manera importante y que, por lo menos, suponemos las 20 mil personas en el Pascual este próximo sábado. ¿Cuántos abonados al final hicieron ustedes, Mauricio? 4 mil 500 abonados. 4 mil 500. ¿Desde que está usted en la presidencia han pasado esa cifra o no? ¿De abonados? Pues, mira, nosotros, por ejemplo, te doy cifras del año pasado. El año pasado, primer semestre, 800 abonados, segundo semestre, 800 abonados, pero en las finales del año pasado, y logramos casi 6 mil 500, pero solo a uno de finales. Y ahorita este año, 4 mil 500, o sea, en los últimos años yo creo que ha sido la vez que más hemos vendido en esta fase, pero estamos muy lejos, pues, de lo que, de lo que obviamente pretendemos. ¿Y qué le dicen los estudios a ustedes de mercadeo? ¿Por qué el americano no compra el abono? Pues, mira que, o sea, yo creo que ahí entramos, hemos entrado nosotros como en una dinámica peligrosa, porque entonces vos empezás como a buscar desde mercadeo como qué regalar, ¿no? Un incentivo, ¿sabes? Y resulta que eso se te vuelve un tema incontrolable, imparable, entonces yo creo que lo que yo he identificado, o lo que hemos identificado nosotros, es que la boletería es un tema netamente emocional, es un tema irracional, ¿no? Porque vos decís que soy hincha de la América, pero si el equipo no va bien, no vas. Entonces, es un tema que se maneja mucho a través de la emoción, y mira que esta vez yo creo que se nos movió tanto, pero una salida que nadie pensó, y fue la salida de un día de decir, si vendemos 25 mil a uno, traigo a Raba Llega. Y eso, así vos lo creas, no lo creas, eso fue lo que disparó 4 mil 500, si no, yo creo que hubieran sido mucho menos. Entonces, eso identifica un poco que las estrategias tienen que ser un poco más ligadas, no digo que sea solo esa estrategia, pero sí ligadas un poco al tema emocional y algo con la plantilla para que eso realmente se te pueda mover. Sí, y como estamos hablando de ventas, la camiseta, esa camiseta que luce el modelo Carlos Fernando Asprilla, la camiseta retro, ¿sí se ha vendido bien? Pues mira, te voy a decir, sacamos una edición limitada, inicialmente sacamos mil camisetas, y se vendieron antes de las 10 de la mañana, ya no teníamos. Y vamos a sacar la próxima semana casi dos mil más, mil novecientas creo que vamos a sacar, y aquí en la próxima semana, y la idea pues es como ha tenido tan buen conocimiento la camiseta, podamos hacer una preventa para, de manera online, poder satisfacer las exigencias pues de muchos militares, que seguramente no va a alcanzar tampoco las mil novecientas de la próxima semana. No, está bien bonita, realmente esa camiseta retro del conjunto rojo. ¿Cuál es el valor de la camiseta, Mauricio? El valor de venta al público son dos cuarenta, creo que está. Dos cuarenta. Dos cuarenta. Se nota que en América todo marcha bien, miren los temas que estamos tratando, ¿no? Que todo es tranquilidad y que obviamente los resultados hacen que esas cosas marchen así, y pues es lo ideal, Mauricio, que ojalá todos los años fueran así. Sí, indiscutiblemente, claro que tampoco hay que ocultar, digamos que hemos tenido algunas dificultades con el tema del abastecimiento de nuestras tiendas. Yo estuve en reunión con los representantes del ECOC esta semana y la verdad manifestándoles un poco nuestra preocupación porque no solamente en tema comercial, sino en tema indumentaria. Nosotros hemos recibido en estos siete meses, ya del cien por ciento que teníamos que haber recibido, hemos recibido menos del cincuenta. Y eso, pues entendemos, digamos, los problemas y las dificultades que ha presentado este sector, pero realmente nosotros también hemos perdido mucha plata ahí y hemos perdido fechas importantes, como la del cumpleaños, bueno, y todas las del año pasado. Y que necesitamos realmente en este sentido la respuesta de nuestro sponsor técnico para poder solventar esta necesidad. Periodistas de Brasil desde ayer o hace un par de días están haciendo sonar un interés de Vasco da Gama y otros equipos brasileños por Portilla y pues obviamente inmediatamente la noticia se vuelve viral entre los hinchas del cuadro Escarlata. Y ahora te cuento, Mauricio, estábamos hablando con Franco Leis y la frase contundente de Franco Leis, Portilla va a durar muy poco en el América. Sí, como que le hubieran dado algún dato de que ustedes estaban haciendo algo. Pero eso que sale de Brasil, ¿cuántas bolas, cuánto interés le deben prestar el hincha del América? No, 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 eso es falso, eso nosotros no tenemos en este momento oferta oficial por Portilla y realmente si la tuviéramos sería muy difícil nosotros en este momento salir a desmantelar el equipo de esa manera. Yo creo que en este momento nosotros estamos enfocados en fortalecer precisamente esta nómina, no moverla más. Lo de mí básicamente fue una obligación que nos tocó hacer, pero realmente nosotros en este momento quisiéramos fortalecer la plantilla y tratar de seguir peleando el campeonato como lo hemos hecho hasta ahora. No sabe a mí cómo me gusta escucharle eso al presidente de América, porque con la frase de que el pan se vende caliente, a ustedes los dejan ver como hombres que solamente están interesados en el tema económico. Está bien, es una empresa, pero este tiene un componente que son los hinchas que piensan en los trofeos. Entonces, mientras ustedes tienen que pensar en la contabilidad, también en los trofeos, el hincha piensa en los trofeos. Entonces, escuchar a un dirigente que pueda decir que no siempre el pan hay que venderlo caliente, porque es que con título a bordo creo que Portilla puede valer un poquito más, vale la pena el aguante. Yo creo que sí, lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta que todos los jugadores tienen en su contrato una cláusula de rescisión que tiene determinado valor. Si vos tenés un club que viene y te paga esa cláusula de rescisión, pues te toca venderlo, porque ahí no puedes hacer mucho, que es un poco lo que a nosotros nos pasó con Vera. Entonces, ahorita, como te digo, nosotros no tenemos ninguna oferta, es muy difícil que te llegue un club normalmente a pagarte una cláusula de rescisión, es difícil, no es tan sencillo. Normalmente los clubes intentan negociar, entonces lo que nosotros en este momento es que no estamos, digamos, aperturados a ningún tipo de negociación por Portilla y queremos precisamente como objetivo principal darle la estabilidad al equipo y al profe para que podamos tener todo el grupo disponible para poder seguir en el camino que vamos. Pero entonces usted ahí vuelve y me desanima al hincha, o sea, que si alguien viene con la plata, se va. Es que es un tema contractual, o sea, es un tema que excede el tema del club y digamos, es un tema que, digamos, desde el punto de vista contractual, si llega alguien y te pone la plata, por él o por cualquiera, tienes que dejarlo ir porque es parte del contrato. Pero vuelvo y te repito, es difícil que un club venga y pague los montos de la cláusula de rescisión que tiene él ahorita, pero es una de las posibilidades que se puede dar. Pero vuelvo y te repito, lo que se ha dicho hasta ahorita, gasto de gama, es humo. Eso es mentira. Aquí no ha llegado ninguna oferta oficial, nosotros no hemos recibido ninguna llamada oficial de Vasco de la Gama ni de ningún otro club que esté interesado en él. Y yo se la pongo diferente, con el cordial saludo, presidente. Así no tenga esa cláusula de rescisión, aquí llega X equipo de Europa, de Sudamérica, de la MLS y coloca un dinero importante en la mesa de... Dinero atractivo. Dinero atractivo para la América. ¿Ustedes ahí mismo hacen la negociación? No, nosotros, vuelvo y te repito, nuestra intención en este momento es dejar la plantilla como está, no moverla. Y si se va a hacer algún tipo de negociación, que se haga en junio que te permita a vos poder solventar ese puesto. Ahora, ustedes tienen que entender mucho que es una empresa. Y al final esto se mide, no solamente a través de los resultados deportivos, sino también de las utilidades. Y ya será una decisión de junta directa en el momento que pase eso. Pero no lo digo solamente por el caso deportivo, sino por el caso de cualquier jugador que pueda llegar a alguna oferta, porque te hablo del caso de vera. Nosotros deportivamente no queríamos salir de él, pero al final la Junta toma la decisión y nosotros simplemente tenemos que acceder a eso. Y el jugador, digamos que ya al escuchar esa posibilidad, pues inmediatamente tiene la cabeza ya en otro lado. Mauricio, no llama... No, perdóname, Flaco. Sí. Perdóname, Flaco, y te complemento para que la gente lo sepa. Portilla se reunió con nosotros y nos dijo que él no quiere salir. Ah. Que él nos pide a nosotros formalmente que él quiere continuar en el equipo, por lo menos hasta el mes de junio. Ha sido un pedido especial que normalmente los jugadores no hacen ese pedido. Sí. Y en este caso Portilla lo ha hecho, digamos por el momento que está viviendo en el club, porque el club lo acaba de comprar, porque él quiere retribuir un poco a eso y porque tiene una ilusión grande de lo que puede llegar a ser este equipo al final de mes. Listo, puerta cerrada y con tranca y con cincuenta llaves. Si el jugador no se quiere ir... Exacto. Esa es otra ya decisión y otra determinación. Va a jugar hasta junio. Pesa muchísimo lo que piensa el jugador. Claro. Nos llama la atención en estos días hablando con Facundo Suárez, Mauricio, que generalmente los negocios se hacen siempre, los jugadores llegan con una opción. Facundo nos dijo, no, yo a la América no le di opción, pero no quiero hablar mucho del tema. Ahí en ese aspecto, ¿qué pasó? Sí, normalmente llegan. Bueno, en el caso de Facundo no lo pudimos organizar con el tema de la empresaria. La verdad que es un jugador que nos, digamos, en estas primeras fechas nos ha marcado un tema muy importante para nosotros. Él también, y lo hablamos nosotros esta semana precisamente con el empresario de él, está feliz acá, está muy contento. Y bueno, habrá que esperar si se puede llegar a hacer algún tipo de negociación para una ampliación, porque nosotros también necesitamos definir eso. Ya estamos pensando en el segundo semestre y tenemos que tomar varias decisiones en ese sentido. Entonces, bueno, estamos ahí. Ojalá lo podamos lograr. El partido contra Junior, por como viene Junior pensando en los puntos, y por como viene América pensando en la taquilla, que se la muevan me parece que no deben estar muy contentos. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué me repetís? En cuanto al partido de Junior, por como viene Junior pensando en los puntos, asequibles para América, y como está América pensando en la taquilla, me imagino que no les ha gustado que no se pueda jugar, ¿no? No, no, no. Nosotros... Mira, es que si vos te ponés a revisar el calendario nuestro, creo que ya lo dije en alguna ocasión, nosotros tenemos dentro de nuestros partidos de local, que son 10 en la fase de todos contra todos, hay dos partidos que, digamos, para nosotros son vitales en temas de taquilla. Uno es Junior y el otro es el Clásico, porque de resto todos los demás equipos, digamos, que te pueden llegar a ganar una taquilla importante, los tenemos por fuera en ese primer momento. Nosotros tenemos Millonarios afuera, Nacional afuera, bueno, Medellín que ya lo jugamos afuera, Santarria afuera, Tolima afuera, todos los tenemos, digamos, los que te pueden llegar a llamar la atención. Entonces, para nosotros ese partido era fundamental que se jugara un domingo. Ahora, no es culpa de Di Mayor que pase lo que está pasando en este momento, es la situación de la ciudad, del estadio, que no se puede utilizar. Entonces, ese partido para nosotros, que nos lo pongan un miércoles, es muy perjudicial. Estamos hablando con Di Mayor a ver qué podemos hacer y obviamente para nosotros termina siendo muy perjudicial este tipo de situaciones. Dos, para terminar, cortica de mi parte. Hoy se cierran las inscripciones en Di Mayor. ¿Vamos a tener alguna sorpresa de última hora? ¿Del tema de qué? Hoy se cierran las inscripciones en Di Mayor de jugadores de los clubes colombianos. ¿Vamos a tener una sorpresa de última hora? Sí. ¿Por parte de nuestra, no? Nada. ¿Por parte de ustedes, nada? ¿El jugador que están buscando en Europa lo contratarían para abrir inscripciones en jugadores libres? ¿Qué jugadores estamos buscando en Europa? ¿El lateral izquierdo? Sí, el lateral izquierdo, que es de bajo perfil, que está en una liga menor de Europa, que inclusive don Tulio Gómero lo entregó acá. Entonces, ¿lo están buscando todavía o también se cerró o se canceló definitivamente? No, ese tema está muy frío porque por temas contractuales de él en ese momento era muy difícil que se pudiera dar esa negociación. Al final estuvimos esperando algún movimiento que no se dio y yo creo que va a ser muy complicado, inclusive para ahorita para la ventana de jugadores libres o que no hubo jugadores libres. Correcto. ¿Y qué jugadores era el que iban a traer? No, no. No, no. 12.52. Mauricio, muy amable. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en el Supercombo del Deporte. No, no. A usted, Blanco. Un abrazo por estar. Bueno, 12.52. Supercombo del Deporte. El programa de todo. El programa de todo. Todo.